Teo Toma Toma Teo Muy bien Teo Teo Toma cariño Muy bien Ay que rico Ay que rico Esa chuche pal Teo Ahí lo tienes Ángel ahí lo tienes Teo Teo toma Muy bien Muy bien Teo Muy bien Toma Teo Vamos Toma Venga toma Toma Teo Que te lo quitan cariño Ay mi niño que se lo quitan todo Venga vamos Teo Vamos Vamos Teo Vamos Vamos Teo Muy bien Teo Teo Vamos Vamos Toma Toma ven Muy bien Muy bien Teo Muy bien Te lo quitan todo Verdad cariño Vamos Muy bien No 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 Gracias.